Dice cualidades del sonido, tono, el tono es la cualidad que permite distinguir los sonidos, ¿agudo o lo grave? ¡Aaaaaaaaaa! Grave, agudo, intensidad, poca intensidad, Puso intensidad, ¡Hola! Y luego viene el nivel de intensidad sonora o sonoridad, que es el logotipo. Es un sintasma luminal con volvimiento directo. Ahora, ¿cuándo voy a comprar? Porque ¿cuándo voy a comprar detergente? Mientras. 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 Ahí está. ¿Nunca habéis puesto una discoteca? No, no creo. Hablado de un... Activamente se llamaba Bafio. Temporal. Un altavoz. Un altavoz. ¿Y ahora no voy? ¿Tienes la camiseta a ti? No. ¿Nunca habéis visto la camiseta a cada vez? Lo hace mucho. Yo admiro a la gente que es capaz de mantener una conversación en una discoteca. Increíble. Yo no me entero, tío. Como no fuera. ¿Tú qué quieres? Y hazte conmigo. No, es que no te escucho, hija. Yo no te escucho. Yo no te escucho. Yo no te escucho. Yo no te escucho. Y subfero es la intensidad umbral mínima necesaria para el insuano. Umbral mínima. Normalmente, si tiene la preposición, sigue la preposición. Eso normalmente lo incluye. Bueno, vamos a ver. Núcleo del verbo. Saca. ¿Qué dice qué? Que sacas brillo o sacas. Una complemento directo. Esto es un sintasma de unidad. ¿A qué? Al suelo. Esto es un sintasma preposicionado. En vatios por metro cuadrado. Pero es que la unidad es potencia por metro cuadrado. Es decir, por cada metro cuadrado que yo tenga delante, ¿cuánta potencia tiene el suelo? Si. Ah, no. Si. Un verbo mínimo para el luce. Un verbo mínimo para el luce. Un verbo mínimo para el luce. Dice que es de al menos 2. ¿Me lo viviste entonces? ¿Y yo que cago? Si. Dice, nivel de intensidad. El sonido es una magnitud dimensional aunque se expresa en decibeles. En honor de Alexandre Gippe. ¿Qué es el investigador de una locución? Blablablabla. Ahora vamos a hacer por la. Dice, el nivel de intensidad sonora de la cinera en un barco es de 60 decibeles. Si. 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 te tratarán a ti como te gusta a los demás te tratarán a ti como te gusta a los demás ¿cómo vas? 60 decibelios estoy cansado de mi situación a 10 metros de distancia y me descalcule la intensidad útil estoy cansado de mi situación tanto que no quiero seguir así hay o más ¿qué haces? ¿qué haces? es aquí donde se apunta 1 bueno, pues lo decibelio es la B entonces yo sabiendo lo que es C ve que es 60 es igual a 10 es de apuntar por el logaritmo D y 1 que no lo C la intensidad 10 metros lo que quiero hablar partido la constante esta que tiene la menos 2 de la 2 saque del campo a Pablo entonces me queda 6 igual a un ¿cómo te has peado la IES aquí? ¿cómo te has peado la IES aquí? ¿cómo te has peado la IES aquí? ¿qué es ahí? yo te voy a pegar más sacarlas fuera ¿cómo? eleva a E exactamente bueno rototear y la última te dejaré mis botas este fin de semana bueno eso 10 elevado a esto 10 elevado a esto 10 por el logaritmo se va y me queda eso y me hará lo mismo que lo que hacía 2 elevado a la E solo que merece la E aquí es 10 porque la base es 10 pero en condiciones los comentarios de texto de literatura yo te dije ¿cómo pasa? que yo vea para el comentario esto va a ir multiplicando pero no me lo sé y la unidad es los que les hay apuntan a ver que me lo da igual mañana me lo da igual a ver ahora me dice que tengo que calcular nivel de intensidad sonora o kilómetro de distancia otra formulita esa última dice pero esa no te la da dice teniendo en cuenta que el sonido es una onda tridimensional la relación entre la intensidad y la distancia es poco otra forma ¿qué pasa con esa última? ¿a condición de que me enseñan la tarde o de notificar? yo tengo que no ¿esa última qué es? ¿qué tipo de noticia tenemos? relación entre la intensidad y la distancia pues ya tengo a condición de que te dejaré mis rutas pero yo puedo decir que la intensidad un kilómetro a mil metros se analiza igual la intensidad a diez metros venimos a la es al revés diez cuadrados el nexo sería de cincuenta y luego van a ir hasta el cual ¿vale? venga claro tiene que ser más chico pero que con los presentes tengo que empezar la agenda ahora ¿vimos? pues venga presente sí presente contigo contigo cualquier padre venga 10 por el logaritmo de este va a 20 decibeles dice que es audible y luego dice la distancia a la que la sirena deja de ser audible ahoga el aire no es audible no que la sirena respira el nuevo al agua ¿he visto las películas? la metedas al agua para no apretándolo el presente bueno esa tiene dos opciones se refiere a acciones o a min cubales el el presente se entiende ¿qué tengo que hacer? para ver cuando le ha desaudido igual a esta cérmula a programas y horarios ¿el qué? a cero no cuando sea cero es que no se escucha ¿no? vamos a ver este es el presente siempre con su textura con esta fórmula en los justos y las opiniones tienes igual a R2 distancia más 2 no comparativa antes no 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 pero intensidad en 10 la teníamos ¿no? ah 10 la teníamos ¿no? 10 elevado a menos 6 que lo hemos calculado antes ¿vale? y para verdades universales la intensidad que venía en la fórmula antes era 10 elevado a menos 2 ¿para que no se os os acordáis o no? con el presente simple tiene que ser igual a esto que lo vamos a hacer partidos la distancia al cuadrado expresiones temporales pues lleva siempre a periodos de frecuencia bueno puede llevar a periodos de frecuencia se vea de oír a los 10 kilómetros la atenuación tanto del sonido como de la luz no es muy grande por eso hay los barcos llevaban sirena y hay faro el faro se ve de lejos porque no se atenúa tanto la luz y el sonido entonces me mola gracias